El título viene de un texto de Charlotte Perriat, en que habla de esa noción de como el espacio doméstico, pero hecho fundamentalmente por personas que lo habitan, como mujeres, porque ella era una feminista, tenía como en esa época en que trabajaba, como era una de las pocas mujeres que ha logrado hacer su trabajo independiente, de design, no mucho de arquitectura, pero más concentrada en el design. Entonces la idea parte de una estructura, que es una silla que la hice en Japón para dos personas, y también esa idea de construir como una biblioteca, que funciona casi como un archivo, entonces hay unas estructuras de bambú que tienen como unas piezas de madera, algunas tejidas que son hechas a partir de una silla de Charlotte Perriat, es que están exageradas, perdemos la noción de la silla, y de ahí se parte una estructura, como la estructura madre, donde parten, donde se colgan otras piezas que tienen que ver con, por ejemplo, los designers que se fueran post-Bauhaus, algunos a México, otros a los Estados Unidos. También me interesa mucho recuperar como esa idea de un cierto tipo de artesanía que no es que esté ya desapareciendo, pero esa idea de, por ejemplo, el trabajo de madera, me interesa mucho trabajar con carpinteros que lo hacen muy manualmente, esa idea de función de los pedazos de madera, como buscar antiguos métodos de encaje. Hay piezas que yo, solo yo puedo hacer, pero si hay cosas que me interesan como pláticas, que son pláticas muy específicas de trabajo, que tienen que ver con esa especificidad del hacer, entonces me interesa trabajar con esas personas que lo hacen, que lo saben hacer. Aquí también hay mucha presencia, por ejemplo, en la madería de la cuerda, hay mucha cuerda que está torcida, que se da nudos y que las va construyendo, es una negociación, ¿no?, una negociación entre mí y el material, ¿no? Porque él tiene su comportamiento y yo tengo que lograr a respetar su movilidad, ¿no? Que tiene que ver con esa idea también de gravedad, cómo se caen, también ese espacio que existe entre una pieza y otra, y ese diálogo que hay, que para mí es muy importante, ¿no? El intersticio entre una cosa y otra también es una escultura. Es mi primera exposición en la galería, ya trabajo con Codimos hace muchos años, y, en verdad, para mí era muy importante hacer ese espacio, que me encanta la luz, transformar ese espacio como algo más doméstico, con una escala más humana, que no tiene tanto, porque es un espacio grande, tiene mucha altura, esa ventana arriba que entra la luz genital, y entonces me quería transformar ese espacio como algo más doméstico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!